Música Vamos a utilizar una rueda de carreta, esa yo la conseguí en Hobby Lobby Estaba a mitad de precio, entonces como pues la verdad que la voy a estar ocupando todas las temporadas Y mi decoración más o menos es farmhouse, entonces si me convenía comprarla Por eso fue que la adquirí, la he visto en Amazon y bueno esto es solamente una idea, ustedes sabrán Entonces para hacer la decoración conseguí diferentes flores de diferentes tamaños que les voy a mostrar a continuación Yo le voy a estar poniendo de esta, conseguí esta que es así color como rosita bajito De esta le voy a estar poniendo, también le voy a estar poniendo de esta que es un poquito más grande Y conseguí esta que es más pequeña, esos son los tres diferentes tamaños que yo le voy a poner de decoración Y también voy a estarle poniendo, conseguí estas, estas ramitas ahí mismo en Hobby Lobby Que son de ese tamaño, también las venden como a tipo cascada Yo las agarré así y las voy a ir cortando por partes así para que las pueda yo ir acomodando También ahí encontré este tipo de hoja que también pues puede funcionar Pero ya es opcional, entonces yo voy a estarle acomodando esta Voy a estar buscando a más o menos de donde a donde quiero que vaya mi decoración Ya les voy a estar mostrando, vamos a utilizar una pistola de silicón Para estar pegando los detalles Una vez que ya ubicaron de donde a donde quieren que vaya lo que son las ramitas Pues vamos a estarlas pegando con silicón, quedan perfectamente bien pegadas Así que bueno a continuación es lo que voy a hacer, el siguiente paso Y para eso yo corté todas las ramitas con un corta alambre Ya que pues vienen pegadas, entonces las quise hacer de ramita en ramita Para que no se me complicara tanto Así que eso es lo que voy a hacer ahorita Estarle pegando todas las ramitas en el área donde yo quiero que vaya Música Música El siguiente paso es ubicar en el área donde nosotros queremos que vayan las flores Voy a estarlas poniendo así sin estarlas pegando Aunque me cambia un poco la luz Disculpen un poco por ese detalle La verdad que no me había dado cuenta un poco de que la luz se había ido Entonces bueno, eso es lo que voy a hacer A continuación corté de igual forma las flores con un corta alambre Y voy a estarlas ubicando en las diferentes áreas Donde yo quiero que vaya de lo que es a mi rueda esta de la carreta Y ya posteriormente les voy a mostrar el resultado al final Una vez que ya se las haya terminado de pegar Eso ya es opcional, cada quien decide como a decorarla Y esa es la forma en la que yo les estoy mostrando Como la hice así que espero que les guste Música Yo la puse en el área del porche De esta forma quedó terminada Me encantó muchísimo como quedó Como ven aquí tengo lo que es a mis muebles de jardín Y espero que les haya gustado esta idea Así que antes de irse por favor no se olviden suscribirse Regalarme un like y compartirlo por supuesto Si es que les agradó Me despido Muchas gracias por haberme acompañado en este video Y nos vemos hasta la próxima Bye